Saludos, bienvenidos a su canal de noticias, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes bien informado con las mejores noticias de República Dominicana y el mundo. Llega a nuestra redacción un caso que se acaba de registrar en Pueblo Nuevo. Hace solo unas horas en donde un hombre puso fin a la vida de su excuñado y dejó herida a su expareja. Datos ofrecidos indicaron que un hombre identificado como Cristian Bidó le habría puesto fin a la vida de su excuñado identificado como Carlos González alias Cheo y dejó herida a su expareja la señora Antonia Clase. Así es mi gente, según la fuente el hecho se produjo luego de que los dos hijas de que el agresor tiene con la joven herida enfrascaron en una discusión con un hijo de la dama. Luego el hijo de esta fue a contarle a su papá quién es el agresor y éste bajó enojado con un cuchillo en la mano a reclamar por la discusión de los pequeños ya que eran frecuentes. Fue en ese momento que empezó una discusión entre el agresor y su expareja. Ocurre que el agresor puso a discutir con su expareja Antonia quien enojada le dio con una silla a Cristian Bidó en ese entonces éste la hirió con el arma blanca y los presentes empezaron a gritar provocando que el hermano de la joven bajara nuevamente y golpeara al agresor recibiendo éste la herida que le cobró la vida como respuesta a la agresión. Tras cometer el hecho, éste fue corriendo a su casa en donde se encerró y fue rodeado por la policía viéndose obligado a entregarse. La joven herida se encuentra ingresada en un centro de salud recibiendo atenciones médicas. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? Déjenmelo saber en la caja del comentario porque su opinión cuenta suscríbete y activa la campanita de notificaciones y te mantienes bien informado con las mejores noticias de República Dominicana y el mundo. Dios le bendiga. Será hasta un próximo video. Muchas gracias. 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 Gracias.